Bueno, lo que nosotros hemos pedido es que dada la nueva configuración del país y las nuevas circunstancias, abrir un espacio de diálogo, de análisis con las nuevas autoridades, porque entendemos que las condiciones de las policías en el país tienen retos distintos, hay que escuchar a las nuevas autoridades, ponernos de acuerdo y avanzar, no tenemos ningún problema en que se discuta ampliamente. Pero según los tiempos ya no alcanzarían para que esta reforma competicional pasara en diputados, si ustedes quieren que sus gobernadores de electos la revaloren nuevamente. Bueno, si no alcanzamos a discutir en este periodo, se discutirá en el periodo ordinario, no tenemos este problema. Lo que sí es importante es que cuente con la disposición, con la voluntad política de todas las autoridades que estén vigentes en el momento, para que este sea un ordenamiento que verdaderamente tenga un amplio respaldo. ¿Se podría pasar un dictamen así al pleno para que se votara en el pleno? Si no hay, si no está dictaminado por comisiones, yo lo veo difícil, ¿no? ¿Senador, entonces usted no acepta que sean cálculos políticos de su partido? No, de ninguna manera. Es un ejercicio de responsabilidad, de congruencia en el análisis, en la consulta con los diversos sectores involucrados. El PRI ha concedido este espacio, al menos esa fue la declaración del senador este Gamboa el día de ayer. Yo creo que él tiene palabra y habrá de sostenerse en eso. Pero también ayer nos comentaba que hay muchos de sus colaboradores electos con senadores y ya conocen esto. ¿Y qué es lo que hay en el país? Hay que ver los alcances que tiene esta nueva modificación, las implicaciones de carácter presupuestal, cómo van a incidir en este nuevo paradigma. Las policías son distintas, de la realidad que tiene Tamaulipas, de la realidad que tiene un estado como Aguascalientes, como Nuevo León. En fin, hay que ponderar la necesidad de cada entidad federativa y en consecuencia ver cuáles son los compromisos que se tienen. ¿Esto no preferiría que se discutiera para septiembre? Nosotros preferiríamos que se abriera el espacio y cuando estemos listos votarlo. Vamos a apoyar el mando mixto una vez que concluyamos las consultas. ¿Y cuánto tiempo llevará eso? Pues a la brevedad, voy a platicar con el senador Gamboa para definir estos espacios de consulta y que se pueda dictaminar la brevedad. ¿Sería un extraordinario fallido en el senador? ¿Perdón? El senador Gil nos decía que podría ser hasta febrero porque sería la última toma de protesta del último gobernador. Bueno, tratemos de que sea en el próximo periodo ordinario de ese año. ¿Entonces este extraordinario no va a funcionar de mucho? No, claro que sí, estamos sacando dictámenes importantes, va a salir la miscelánea penal, va a salir el Sistema Nacional Anticorrupción, marihuana para uso medicinal, en fin, creo que estamos avanzando de una manera muy importante. Gracias, senador. Gracias. 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 Gracias.